Y este es un homenaje para nuestros padres y maestros ¡Vamos a Chacoñay! ¡La leyenda continúa! Están brotando lágrimas de mis ojos Que son lágrimas por pena Pena porque partiste, partiste para siempre Fuiste un maestro, como es la vida Pero así es el destino Hoy todos lloramos, tu partida Ahora lloramos por ti, porque todos te recuerdan Al saber que tú, ya no estás más aquí Un vacío acercado, muy difícil de llenar Tal vez te quieran imitar Pero como tú, no habrá otro igual Te doy mi adiós, te doy mi adiós Con esta canción, te doy mi adiós Te doy mi adiós, te doy mi adiós Con esta canción Pero siempre tú estarás En mi corazón Te doy mi adiós, te doy mi adiós Con esta canción Te doy mi adiós, te doy mi adiós Te doy mi adiós Con esta canción Pero siempre tú estarás En mi corazón Están brotando lágrimas de mis ojos Que son lágrimas Por pena Pena porque partiste Partiste para siempre Fiste un maestro Como es la vida Pero así es el destino Hoy todos lloramos, tu partida Ahora lloramos por ti Porque todos te recuerdan Al saber que tú Ya no estás más aquí Un vacío acejado Muy difícil de llenar Tal vez te quieran imitar Pero como tú, no habrá otro igual Te doy mi adiós, te doy mi adiós Con esta canción Te doy mi adiós, te doy mi adiós Con esta canción Pero siempre tú estarás En mi corazón Te doy mi adiós, te doy mi adiós Con esta canción Te doy mi adiós, te doy mi adiós Te doy mi adiós Con esta canción Pero siempre tú estarás En mi corazón Te doy mi adiós, te doy mi adiós Con esta canción Te doy mi adiós, te doy mi adiós Te doy mi adiós Con esta canción Pero siempre tú estarás En mi corazón Y con el humo del cigarrillo Déjeme llorar Porque lágrima por lágrima La apagarás Ay serrana No vayas con él Pero no hay malo chacoñay La leyenda continúa Oye sonero Solo estudio ¡Te doy mi adiós ¡Te doy mi adiós, te doy mi adiós! Gracias.